Mira, sí, entonces, tú me preguntaste qué podíamos hacer para la seguridad, recuperar la institucionalidad que destruyeron por hoy a correr, eliminaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad, eliminaron el Ministerio del Interior, lo convirtió en el Ministerio de Gobierno para darle poder a la sinvergüenza de Marajal a Romo, ya Alaso rectificó, volvió a separar el Interior del Gobierno, eliminaron el Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles de la rehabilitación social, mira los problemas que tenemos, ¿no? ¿No? Destrozaron el sistema de inteligencia, lo utilizaron solo para perseguir, destrozaron el EQ9-1, las cámaras no funcionan, ya no hay coordinación de servicios, ya no hay nada, destrozaron el sistema de gestión de la policía que es fundamental, de nuevo la policía hace lo que le haga la gana, de hecho está un ex policía de ministro del Interior, esa es la forma del desastre, un reflejo de la democracia, es que el poder, la fuerza pública está bajo control del poder civil, ¿no? De nuevo, pues, un policía, ex policía, encargado de la policía, ¿no? Y hacen lo que le haga la gana. Cuando nosotros habíamos dividido el país en zonas, distritos, circuitos y hasta subcircuitos, cada uno al mando de un oficial, teniente, subteniente, y para ascender, tenía que disminuir los índices de criminalidad de sus respectivos circuitos, subcircuitos, etc. Hicimos unidades de policía comunitaria, más de 100 nuevas, pero como 500 rehabilitamos, con incluso salas comunitarias para convencer con los vecindarios, con el vecindario, que nos diga aquí quién vio sospechoso, alguien nuevo, quién se está paseando por ahí y no lo conocen, etc. Así se combate la seguridad, pero sobre todo, Nesu, audiencia, oyentes, sobre todo, la seguridad se combate con desarrollo humano, con empleo, con producción, con equidad, que la gente se sienta parte de una sociedad. Y hoy vemos nuevamente que desde el presidente de la corte, es un sinvergüenza chulquero, un presidente que miente todos los días, una fiscal que sacando 10 sobre 20 en el examen le regalaron el puesto, que transmiten al resto. Entonces potencia todo eso, la inseguridad, y la gente se siente totalmente despreciada y eso se genera violencia. Entonces hay que activar la economía, se pudo hacer, hay los recursos, no lo quieren hacer, no creen en los públicos, hay que coordinar con gobiernos locales, porque como te decía, no es solo darle pistola más grande a la policía, es darle parque agua y aquí para que los chicos puedan hacer deporte, y todo eso incide en los indicadores de seguridad. Y tener un sistema de rehabilitación, pues, presidente, un sistema de rehabilitación que sea un sistema de rehabilitación, no es que ahora ingresas y te vas a graduar de delincuente. Bueno, antes ingresaban y se graduaban de abogados, y puedes verificarlo, teníamos hasta formación universitaria, las tonterías se repiten, Lazo es un mentiroso compulsivo, está como Moreno, es increíble, nunca creí que alguien pudiera igualar a Moreno, es increíble. 14 años que se vende el petróleo a intermediarios, eso es mentira, se vende al mejor postor, ellos han vendido también a intermediarios, porque si el intermediario ofrece más, que la empresa directamente lo va a refinar, qué bueno, lo importante es que gane más el país, ¿no? 14 años sin rehabilitación social, eso es mentira, quién se va a imaginar que hacemos nuevas cárceles y un sistema de rehabilitación social, y era de los mejores de América Latina, teníamos guarderías para las madres que antes estaban en las cárceles con sus hijos, con sus bebés, teníamos educación básica, educación secundaria, teníamos universidad, y a los presos que no eran peligrosos y se graduaban de profesionales, yo les daba el indulto, todo eso de los años. Qué chévere, bueno, son cositas que la gente olvida, presidente. Por supuesto, y la presa lo oculta, pero métanse a Google, métanse a Internet y revisen. ¡Gracias!